Letanías, piropos de amor y ternura María es madre amable Madre digna de ser amada, madre amable Tres cosas contribuyen principalmente para hacer a una persona amable, merecedora de nuestro amor Primero, la hermosura de cuerpo y de alma Segundo, su bondad, esto es, la natural inclinación a hacer el bien Tercero, el amor que la persona nos tiene En ninguna persona se encuentran tan unidas y en grado tan eminente como en María Santísima Que es digna de todo nuestro amor Por eso la iglesia le da el título de madre amable Juan 13, 34 Os doy un mandamiento nuevo Que os améis los unos a los otros Que como yo os he amado Así os améis también vosotros los unos a los otros Juan 19, 26 al 27 Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa Digna de todo nuestro amor Por lo buena que es Por lo santa Por ser mi madre Por todo lo que le debo Porque después de Dios nadie me quiere tanto Por su encantadora sencillez María es digna de todo nuestro amor Tutos tus, todo tuyo y para siempre Te quiero madre del cielo Como quiero al mismo cielo Como quiero los bellos pasajes Los mares, los ríos, las montañas Te quiero en los amaneceres y puestas de sol En las flores de la pradera Lo mismo que siento a Dios Te siento a ti en cada rosa En el canto del jilguero En las estrellas de la noche Algo de tu hermosura Ha quedado en la naturaleza Y por eso te veo en todas partes Las escrituras dicen Que María se tomó la molestia De ir a casa de su prima Isabel Cuando se enteró que esperaba un hijo Y permaneció a su cuidado Hasta que Isabel dio a luz También fue atenta Cuando se enteró de que faltaba vino En las bodas de Caná La Biblia también dice Que Dios es amor Y el que permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios permanece en él Primera de Juan 4.16 En María también se cumplió esto Pues Dios permaneció en ella No solo espiritual Sino también físicamente en ella Ese amor lo demostró también Al ser madre Los gustos del cielo Son distintos a los del mundo ¿Qué han hecho de la mujer? Hoy la mujer ideal Es totalmente distinta Si eres mujer Escoge el perfil del cielo No el de la tierra La pureza no roba belleza a una persona Al contrario La realza El rostro más bello Y los ojos más hermosos Son aquellos en los que se refleja Dios La mujer pura Tiene un encanto adicional Un toque de cielo azul Aunque hoy no se le quiera tener en cuenta Si se quiere rescatar al mundo Debe ser desde la mujer Y gran parte del rescate de la mujer Se llama castidad En el siguiente video veremos María es madre admirable ¡Gracias!